Música No hay ruido, no hay drogas, no hay sexo y poder, y el amor se fue ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien, te dan amor, ok No hay ruido, 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 y el amor se fue ¿Qué tal? 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 pero no era simple si hay parejor para ver saltar, saltar, saltar saltar, saltar y el amor se pone ah y... y... pudoc í gálidos vamos por aí es chale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante lo tuyo, Jorge! ¡Gracias! Música 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 Primera de Las Twenties Música 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 Pide un beso, besame, besame, besame Y a la puerta, besame Besame y da la vuelta Acariciando el asco El sábado pide un beso, besame, besame, besame Da la vuelta y besame Besame y da la vuelta Salud 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 Gracias por ver el video.